Muy buenas gente, que tal como estáis, estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy os traigo un nuevo Reaccionando Más Que por cierto, hablando del Reaccionando, por así decirlo, vídeo original abajo en la descripción Y lógicamente también en el canal, lo tendréis por aquí abajo en la descripción Y ya que estamos hablando de la descripción, lo he dicho, hay un sorteo activo para la gente que no lo sepa Un sorteo donde estamos sorteando, bueno, donde estoy sorteando, mejor dicho, un Yarpass del año 5 Así que si te quiere ganar un Yarpass del año 5 totalmente gratis, amigo Pues eso que te llevas para todas tus, bueno, para toda tu plataforma, no, ya me entiendes Para todas las plataformas, este posible de Nintendo Switch, te lo mando también para Nintendo Switch Así que no me entretengo más, sorteo abajo en la descripción y vamos a darle caña ¡Lecho! ¡Veaba! Vamos a ver qué tal, lo he hecho, vídeo original y canal abajo en la descripción, chavales Vamos allá ¡Veaba! ¡Toma! Y se cae a dos Pues está muy bien, la verdad, ¿no te va a mentir? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver este pavo? El back El arma semi-automática, tío Este arma mata, eh ¡Hostia! ¡Hostia! Digo, este arma mata Pega un tiro y se ha cargado por la puta cara, ¿sabes? ¿What? ¿What? Se ha bugueado, bro, tío Se ha bugueado, bro What the fuck ¡Vaya bug, tío! Muy equis, la verdad Vaya tela, tío Muy equis, tío ¡Vaya mam! ¡Hostia! ¡Menudo bug! Tú vas a ver aquí El bandit mapa De Clubhouse Le abren Con el mapa ¿Qué vas a tirar? C4, ¿no, amigo? ¡Ay, ay, 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 ay! Amigo, amigo No te paras nervioso, eh ¡No! ¡Oh! ¿What? La mano Me equis, la verdad Ah, bueno, esto Me ha pasado a mí Esto ya lleva pasando Mucho tiempo Y sinceramente, pues eso, ¿no? Mira Él lo ve que está abierto También le pasa mucho Con el tema del CERMA Cuando abre La típica brecha Tú lo ves que está Por así decirlo Cierrada Pero en realidad está abierta En los defensores Te pueden matar, ¿sabes? Es así Es una movida, mira En realidad está abierta Lo que pasa es que tú no lo ves ¿Sabes? Mira ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¿Qué hace la clase? Ah, es hacker Claro, porque es hacker, ¿no? Mira cómo corre la clase ¡Hostia! El nuevo Bleach En defensa ¿Sabes? ¡Wow! ¡Dios! Putos hackers de mierda, tío ¡Lava! ¡Ay! Dios mío ¿Qué le ha pasado a este hombre? Se ha desmayado ¡Ah! ¡Se ha comido! ¡Aquí es el Katkan! ¡Y se ha comido su propia trampa! ¡En serio! No me da cuenta, tío What the fuck A ver este ¡Ay! Se le ha aburrido Pero se le ve a él así No me jodas Nada, es simplemente un error de imagen Yo creo, ¿no? ¿O no? ¡No! ¡Wow! ¡Hostia! Nunca lo había visto, tío Vamos a ver el dock Mapa de chalet A ver qué pasa Vale Vale Lo has dejado tocado, amigo Dos versus cuatro Vamos, amigo Buena Tiene que instalar una bala Vamos Aguanta, amigo Aguanta, eh ¡Aguanta, amigo! ¡Mentalidad de tiburón! Gracias por la subtoxic No estoy directo, eh Simplemente Hostia, tú Dime que se salva el pavo ¡Ah! Que le tiran de todo ¡Wow! Véletela ¿Cómo se ha salvado, tío? What the fuck Hostia Buena ¡Wow! ¡Qué buena! Uno versus cuatro ¡Se la hace! No me jodas, eh No te creo, eh ¡Hostia! ¡Oh! ¡No, eh! ¡Qué buena! ¡Oh! Hostia ¡Le han pucheado todos a él! ¡Se ha escapado y luego se los ha cargado! ¡Wow! ¡Váyatela, tío! ¡Qué buen tiro, hermano! ¡Qué buen tiro! ¡Voy a beber agua! ¡Wow! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! ¡Qué bueno el pre-faire, tío! ¡Buena! 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 ¡Volando el chaval, eh! ¡Qué buena, tío! ¡No me... ¡Uh! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, tú, Lama! A ver, el Mavir, ¿qué es el que hace? ¡Toma! ¡Uy! La matan La matan Pero, ¿cómo no la matan? ¡Por Dios, que son tres personas! ¡Que son tres personas! ¡Wow! Sin comentarios Vamos a ver qué hace mi compañero Twitch Bueno, mi compañera Twitch Cinco segundos Cuatro segundos Tres segundos Dos segundos Un segundo ¿Ha plantado fuera de tiempo? ¿O me lo parece a mí? ¿Ha plantado fuera de tiempo? ¡No! Creo que ha plantado fuera de tiempo, ¿no? Déjamelo en los comentarios Creo que sí, eh No lo sé Dos versus... Dos versus... Bueno, uno versus cinco Situación de Clutch PS4 Player Se lleva uno Se lleva otro ¡Hostia! ¡Se la hace, eh! ¡Uno versus dos! Sé que le van puseando uno a uno Es que son mongolos ¿Por qué le pusean uno a uno, tío? ¡Qué buena! ¡Bueno, amigo! ¡No! ¡No me han matado! ¡Hostia! ¡Wow! ¡Qué buena! ¡Dios! ¡Hermano! ¡Qué buena! ¡Hostia! ¡Tío! ¡What the fuck! ¡Wow! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡Le da tiempo a plantar! ¡No le da tiempo! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Lo ha mao, tú! ¡Joder! ¡Esas cosas están muy guapas, eh! ¡Es de tener mucho IQ realmente, eh! ¡Literal, tío! ¡Le ha mao! ¡Wow! ¡Cómo no lo ven! ¡Pero cómo no lo ven! ¡Pero! ¡Pero cómo no lo ven! ¡Pero cómo no lo ven! ¡Wow! ¡No puede ser! ¡Ele se queda como mirando! ¡Dónde, dónde, dónde! ¡What the fuck! ¡No le da tiempo de fuchar! ¡Si le hubiese dado tiempo de fuchar! ¡Es mi padre! ¡Es Jesús! ¡Literal! ¡Es Jesús este hombre! ¡Pero vamos! ¡Que no se fíen tanto, eh! ¡Vamos a ver! ¡Veá, va! Impresionante ¡La verdad es que... ¡Locura! ¡Se le ha bugueado el drone! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡I threw my drone in the floor! ¡La verdad es que está muy bien, amigo! ¡Sí, sí! ¡Está muy pero que muy bien! ¡Va a ser el último clip, eh! ¡Veá, va! Bueno, este, este y dos más ¡Venga! Bueno, es la que me apetezca Realmente ¿Vale? ¡Oh! ¡No me ha prestado atención! ¡Oh, tío! ¡Hostia! ¡Eso! ¡Eso creo que a mí me pasó, tío! ¡Me pasó alguna vez! ¡Se ha echado! ¡Wow! ¿Cómo se llama este mapa? ¡Fortaliza! ¿Cuánto tiempo llevo sin jugar en... En este mapa? ¿Lo quitaron del juego, no? ¿O están casuales? ¿Lo quitaron del juego, no, chavales? Creo que sí, no lo sé Pero vamos Vamos a ver ¡Uno versus cinco! ¡Situación de Clash! Se lleva uno Se queda uno versus cuatro Uno versus cuatro Bandit contra cuatro Bandit que se lleva otro Bandit que se lleva esas Bandit que se lleva... Que se queda contra tres Toma Toma ¡What?! ¡Oh, my God! No, you're not You're not gonna... Ya está ya ¡Wabank! ¡Wabank! ¡Bet! 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 ¡Oh! ¡Ey, Scratch! Vamos a ver el último ¡Lama! ¿Lo ves? ¿Vale? Nice Bueno ¡Ello, crap! ¡Grande, amigo! Bueno Rampo el monitor Porque le apetece Se lleva uno Se lleva otro Se lleva otro Fácil Sencillo Y para toda la familia Nos vemos En el próximo vídeo Os quiero hoy directo Sobre las nueve y nueve y media De la noche Un placer Os amo Bueno De la tarde Ya sabéis Horario español Os amo ¡Gracias!